Estamos acá en el barrio Victoria, vinimos a cumplir con lo que el senador les prometió. Decidimos hablar entre nosotros para amar como un tipo de cooperativa y así empezar a salir buscando trabajo, formarse de a poco. Son cuatro amigos, cuatro chicos que estaban en la dirección, en varios programas que venimos trabajando desde hace mucho con ellos, en la evolución, en los lazos sociales. Hay algunos que tienen familia, tienen que mantener y hay otros que no, pero de a poco, para ir ayudándose entre todos, es bueno trabajar juntos. Van mostrando que se puede, cuando uno tiene ganas, cuando tiene fuerza y cuando tiene una ayuda, pueden conseguir lo que quieran. Hoy formaron ellos una cooperativa de trabajo, vinimos a entregarles con el senador herramientas para que ellos puedan seguir creciendo, se están capacitando. La herramienta que nos trajeron fue una desmalezadora hormigonera, palas y baldes. Esa es la idea del senador, poder estar al lado de todos, apoyarlos y ayudarlos a que puedan cumplir con sus sueños, a tener una vida digna, a tener trabajo. Y esa es la función del senador, de poder acompañar a la gente para quitarle esos obstáculos que a veces la vida le pone y que con un empujeoncito pueden seguir creciendo.